Renunció el fiscal especializado para la atención de delitos electorales de Puebla, Armando López Aguirre, la Fiscalía General del Estado, informó que en los próximos días designarán a quien lo releve del cargo. Mientras tanto, hay un servidor público encargado de despacho. Este hombre suba al frente de esta parte de la Fiscalía encargada de los delitos electorales y, bueno, pues se abre de cara al nuevo proceso electoral de la entidad.